Hola, aquí Mariana con ustedes y hoy te voy a hablar de qué realmente es tener compromiso con tu negocio. Qué conlleva el compromiso con tu negocio. Mantente conectado. Hola, antes que nada recuerda que si ves valor en este vídeo compártelo con tus amigos en las redes, en Facebook, en Google, en todas partes. ¿Por qué? Porque puedes ayudar a otra persona a que reciba información de alto valor. El compromiso con tu negocio. El otro día estaba hablando con una señora que me habló para ver si yo la podía ayudar con mis servicios. Y estábamos en la cita de la entrevista y me dice, me empieza a hablar de que ya está desarrollando un multinivel, pero que es muy caro, que ya no le gustan presentaciones, que todo el tiempo están cambiando los precios y que tampoco le gusta cómo le habla el líder. Yo le tuve que decir, señora, ¿realmente usted quiere estar en ese negocio? ¿Usted está segura de lo que usted está haciendo? Porque realmente me quedé impactada porque uno no hace algo que uno no le hace feliz. Y ahí es que se mide el compromiso. ¿Dónde está tu nivel de compromiso para lograr lo que tú realmente quieres lograr? ¿Vas a medir tu nivel de compromiso en que el precio está caro? ¿Ay, que mi líder me dijo que yo llegué tarde? No, tu nivel de compromiso está en que nada te detenga. Nada te detenga. Que pase lo que pase, tú vas a seguir trabajando para lograr tu meta. Cuando la gente no está comprometida con algo, se quejan de todo. Es el clima, es la del carro, es el tiempo. Cuando la gente está comprometida, las excusas no llegan. Cuando tú realmente quieres algo, ¿verdad que lo logras y lo haces cuando tú realmente quieres algo? Y es un wake up call, es una forma de darte cuenta de realmente si tú realmente estás comprometido o no con algo. Yo lo viví. Yo en el pasado estaba más llenita y yo decía que yo quería perder peso. Sí, yo decía, pero yo seguía comiendo lo que me daba la gana y seguía bebiendo mi cervecita y seguía haciendo lo que yo quería. No iba a lograr mi meta. Sí, yo quería algo, pero mi nivel de compromiso estaba en el piso. Cuando yo empecé en multinivel hace diez años atrás y le dije a César, César, yo quiero dejar mi trabajo y yo quiero hacer la oportunidad que nos pase, lograr nuestras metas, me dijo, ok, Mariela, porque eres bien, yo soy bien soñadora y él me apoya en todo, pero él es real, a la tierra. Dijo, mi amor, tranquila, trae dos mil dólares a la casa mínimo y deja el trabajo. Y yo, wow, ¿qué tengo que hacer yo para generar eso? A mí no me importó que subieran los precios. A mí no me importó que yo no, que todo era en inglés. Tuve que traducir, ¿no? Que yo era la primera en esta área en Texas que estaba empezando con el multinivel. A mí no me importó que tenerme los centros comerciales a repartir boletines, tocar puertas. ¿Qué no hice yo para lograr esa meta? ¿Por qué? Porque yo sabía lo que yo quería, yo estaba clara de que quedarme en una oficina no era una opción. Y no era tanto por el ambiente que no me gustaba, era porque yo quería estar con mis hijos. Y hoy te digo que no me arrepiento, porque eso fue en el 2012. Yo llevo con mis hijos todos estos años aquí. El grande está en la universidad y la chiquita está en high school y he podido estar con ellos. Porque el nivel de compromiso me hizo lograr mi meta. Y para resumirte la historia, pude generar esos 2.000 dólares, aunque no deje el trabajo en aquel momento, pero aprendí. Aprendí cómo presentar un producto. Aprendí cómo ver la reacción de las personas. Me estaba dando cuenta de que de la manera que yo estoy haciendo esto no es la correcta. Empecé a sentir que yo estaba hostigando a la gente. O sea, yo me di cuenta. No iba a seguir haciendo algo que yo estaba notando, que si a mí mismo lo hiciera, no me hubiese gustado. Y empecé a aprender nuevas maneras de trabajar el contenido, de presentar mi producto de una manera atractiva a la gente que realmente estuviese buscando lo que yo estoy ofreciendo. Porque no le voy a tratar de vender una ropa de embarazada a una mujer que ya tuvo sus hijos y está operada. O sea, no podemos tratar de imponer algo a alguien que no necesita lo que nosotros tenemos, lo que ofrecemos. Lo que hay que hacer es llegar a la gente indicada que está buscando una solución, que la solución es la que nosotros tenemos. Cuando la mentalidad de las personas cambie a yo voy a poner excusas para poder justificar que no estoy haciendo las cosas como se supone versus, ¿sabes qué? Voy a aprender cómo hacer la manera correcta de hacer las cosas como se suponen para yo lograr mi meta. Y esa es la parte que yo te quiero hablar hoy. Tu nivel de compromiso debe de estar ahora mismo en tu negocio, en aprender, en aprender cómo llevar el mensaje a la gente. ¿Cómo puedo hacer que la gente vea el valor en lo que yo ofrezco? ¿Cómo puedo hacer que la gente se dé cuenta de que yo tengo la solución para sus problemas? Edúcate. Busca maneras alternas de poder presentar tu oportunidad. No pongas excusas en el medio del camino que tú sabes en un momento que lo determinaste que era la única oportunidad de tu poder salir de tu empleo, lograr un retiro. Comprometete. Comprometete a aprender unas nuevas maneras de hacer las cosas. Comprometete a dedicar tiempo para poder estudiar y aplicar las cosas nuevas que estás aprendiendo para que puedas ver un resultado. Dile adiós a las excusas. Fuera, fuera, fuera. Mi nivel de compromiso está claro, alto. No va a haber más excusas. No me importa si suben los precios. No me importa si el offline me llama. No me importa nada. Me importan mis metas y lo que yo quiero lograr. Y yo sé que todo va a mejorar a mi alrededor. Y yo sé que la energía va a mejorar porque yo voy a trabajar para eso. Y voy a aprender cómo llevar el mensaje de la manera correcta para que la gente me escuche y me vean como una solución. No como una persona que está tratando de hostigar y de vender y de aprovecharse o de lo que quieran pensar que no es real. Vas a llevar el mensaje correcto. Comprometete a que nada va a detener tu camino a lograr esa meta. Y vas a ver los resultados. Pasa por mi blog. En mi blog te puedes suscribir. Y ahí estoy regalando una capacitación de más de una hora para que empieces a trabajar tu negocio en Facebook. Y también artículos de alto valor donde te enseño cómo trabajar tu negocio multinivel o tu negocio presencial o tu oportunidad a través del internet. Será un placer tenerte por allí por el blog. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Tierra de su miedo.